Entonces, más que enseñar, uno es un catalizador. En cierta manera hay un elemento magnético en esa cuestión. Y hablando de magnetos, hay un tema que me encanta de aquella banda, ya que a esta altura, viste que acá se usa mucho, se manosea mucho la palabra legendaria, pero digamos una banda épica del rock nacional como fue Suárez. Hay un tema que se llama Imán, que me gusta mucho. Me gustaría que vos lo presentes y cuentes algo de esa época. Bueno, puedo contar algo de ese tema en particular. Por favor. Porque recuerdo la noche pampeana, visitando a mis padres, que se habían ido a vivir a La Pampa y yo había quedado acá. Hacía viajes frecuentes para verlos y la noche, el cielo pampeano particularmente es insondable y te abisma. Entonces estaba realmente mirando, cuando se me ocurrió ese tema, o algo aparte de esa letra, estaba mirando el cielo pampeano y lo insondable y lo insondable de ese abismo. Lo vi como un abismo. Y el vértigo, ¿no? Y el vértigo de que uno se podría, si no fuera, porque hay supuestamente un imán, el magnetismo de la Tierra. El magnetismo gravitacional. Exactamente. Uno caería, caería en ese abismo. Y que estamos todo el tiempo conviviendo con ese abismo, con el abismo de la galaxia, del espacio infinito. Entonces, bueno, vencí en eso. Y después ocurrió que, estando ensayando con los chicos, Diego, el baterista, estaba tocando una base, ¿no? Estaba tocando solo. Era muy de tocar antes que todos, al punto que ya de decirle, basta, cuando están todos afinando. Yo y él, ¿cómo los bateristas suelen que hacer? Sí, sí, sí. Y entonces, por ahí yo lo escuché e insistía con ese ritmo, que finalmente fue lo que dio origen al tema, el ritmo de Diego ahí en el imán. Vamos a escucharlo. Suárez, imán, álbum excursiones. Es de noche nadie mira, noche clara tanto que celeste y no, azul oscura. Quiero caminar sobre ella, pero es un precipicio hacia arriba, que me sostendría, que me sostendría. Mi cuerpo tiene un imán. 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 Un imán, un imán, un imán Es el ancla de mi pensamiento en el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento en el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento en el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento en el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento en el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento en el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento en el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento en el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento en el fondo de este mar Un imán, un imán, un imán, un imán Es el ancla de mi pensamiento en el fondo de este mar Es el ancla de mi pensamiento en el fondo de este mar Escuchamos Imán por Suárez Y María Budón nos dice Que alentadoras palabras Rosario con respecto a la escritura Gracias por eso y por tu música